Yo sé que te gusta, te estoy encantando Ábreme la puerta que vengo a gozando Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Ábreme la puerta que vengo a gozando Ábreme que voy, caminando Ábreme que voy, echando pies Ábreme que voy, cuidando los callos Ábreme que voy, contigo a la vez Ábreme que voy, que bonito Ábreme que voy, toma el cauce Ábreme que voy, si vienen los cubanos Ábreme que voy, se pone mal, ven bien La rumba está comenzando y tiene mucho sabor Que vengan muchos salseros de Panamá y Ecuador Que vengan de Puerto Rico, de Venezuela y New York Y que vengan los cubanos pa' que se acorren juntos Y por eso, ábreme que voy, caminando Ábreme que voy, echando pies Ábreme que voy, cuidando los callos Ábreme que voy, movido a cada vez Ábreme que voy, que bonito Ábreme que voy, lo baila usted Ábreme que voy, si vienen los cubanos Ábreme que voy, se pone mal, ven bien 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 Ábreme que voy, se pone mal, ven bien